Hola, yo soy Gabriela Burgos, hago parte de la iniciativa Contagiados de Futuro en Bogotá. Hemos visto que a raíz de esta crisis las personas estamos aprendiendo a cuidarnos entre nosotros y también a cuidar el mundo, el medio ambiente y la ecología. Por esto creemos que es posible un nuevo mundo. Así que la invitación es a jóvenes, niños y niñas a soñar este mundo y hablarlo con los adultos para ver cómo lo podemos hacer posible. Los invitamos para seguir el proyecto a nuestro Instagram que es Contagiados con X de Futuro y pues a vestirse una nueva piel. Gracias.